Esta semana en nuestro canal de YouTube Bison Español. Acompañamos al chef Francisco Ruano a conocer los secretos de la torta ahogada en la conclusión de Yo no soy chef de Monchís. Yo creo que la comida callejera a todos los cocineros del mundo les influye porque es esta comida que sale de la memoria, ¿sabes? ¿Te han ventilado, güey? ¿Sí? Viajamos a El Alto Bolivia para conocer la creciente popularidad de la cultura indígena y su impacto en la sociedad boliviana contemporánea. Hoy en día en Bolivia somos ícono de la moda. Pero lo que nosotros queremos es que se mantenga nuestra identidad. ¿Cómo me veo? Conocemos en el penal de Santa Marta, Catitla, a los integrantes del equipo de fútbol americano en el reestreno de Vice Sports. Te pedimos, te rogamos. Te pedimos, te rogamos. No dejes de mirarnos. No dejes de mirarnos. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!